Vamos, luego, propiedades de las potencias, ¿os acordáis de todas las propiedades de las potencias o no? Cuando están dentro del mismo paréntesis se pueden separar, cuando están dividiendo también se pueden separar. Ahora, cuando hay dos potencias de la misma base se pueden sumar los exponentes, cuando hay dos potencias divididas de la misma base se restan los exponentes, cuando hay una potencia elevada a otra potencia, m por n, ¿vale? Y luego está la propiedad de el número negativo elevado a una potencia. Si n es par, como el número de menos es par, se anulan y queda positivo. Y cuando el número es impar queda un menos saliendo que queda negativo todo, ¿vale? Por ejemplo, menos 2 elevado a 2 es 4 y menos 2 elevado a 3 es 8, no porque esto es impar, menos 8, ¿ok? Y ahora ejercicios divertidos. Por ejemplo, a elevado a 4 por a elevado a 2 dividido a elevado a 3. ¿Cuánto es? Así mirando. Así mirando. ¿Y cuánto da? Queda a elevado a 6 dividido a elevado a 3 y luego se restan los exponentes 6 menos 3, 3. Entonces, menos 2 elevado a 3 elevado a 7. ¿Qué hay que hacer aquí? Y me queda menos 2 elevado a 21. ¿Y esto qué es positivo o negativo? Negativo porque 21 es impar. No. Bueno. 3 elevado a 6 por menos 2 elevado a 6. Todo dividido 6 elevado a 4. Lo primero que puedo hacer es, como este tiene exponente 6 y este tiene exponente 6, se pueden meter los dos dentro del mismo exponente. 3 por menos 2 elevado a 6. Dividido 6 elevado a 4. Esto me queda menos 6 elevado a 6, dividido 6 elevado a 4. Menos 6 elevado a 6 es positivo, ¿verdad? Puedo poner 6 elevado a 6, dividido 6 elevado a 4, que es 6 elevado a 2, que es 36. Borro un poquito. Ya uno. Samacote. Bueno. 36 elevado a 2. Dividido. Abro corchete. 12 elevado a 3, dividido, no, por 3 elevado a 3. Esto se hace lo mismo que antes. Como tienen el mismo exponente, se pueden meter dentro del mismo, 12 por 3 elevado a 3 y queda 36. Elevado a 2, dividido, 36 elevado a 3. Y eso da 36 elevado a menos 1. ¿Vale? Que no se asuste el menos 1. 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 Gracias.